¡Aplausos! Tu amor has logrado crecer Hasta que cumpla tu amor Tu amor has logrado crecer En la nato oscuros Segunda diólogi A la iglesia de mi cantin Tu amor has logrado crecer Tu amor has logrado crecer Hasta que cubra el mar Tu amor has logrado crecer Y me lavara tus pies Segunda diólogi A la iglesia de mi cantin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!